Hoy a las 6 y 30 ¿No contesta? ¿No será que se quiere escapar de ti? El teléfono al que está llamando se encuentra apagado o está fuera de servicio ¿Dónde te metiste, Aritemar? El teléfono al que está llamando se encuentra apagado ¿Dónde estás? No lo voy a hacer No me voy a casar Usted es un uraxal, ¿cierto? Yo soy ¿Y usted? Le traje a la hija de Neil, su exnovia Ella es su hija Las mil y una noches por ATV La hija de Neil